Bondad de Jehová hacia Israel, versículos escogidos. ¿Quién es este que viene de don de posla con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su crevencia lo redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? ¿El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? ¡Mírame hasta el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada todo ese sucelo. Y tu poder, la conmoción de tus extrañas y tus piedades para conmigo, se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, el Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. ¡Perpetuo es tu nombre! ¡Amén!